Maduro, no sé si será el candidato presidencial en 2024. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien la mayoría de observadores y partidarios ven como candidato a un tercer mandato en 2024, insistió este lunes en una entrevista televisada que no sabe si competirá en esos comicios. Es prematuro todavía, apenas el año empieza, solo Dios sabe, no Diosdado Cabello, Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales, estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión, dijo Maduro al canal Telesur en un juego de palabras entre Dios y el nombre del ex vicepresidente Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo. Cabello, actual vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ya ha dicho en varias ocasiones que ese movimiento político considera Maduro como su candidato. Se espera que en una fecha por fijar en el segundo semestre de 2024, el aspirante oficialista se enfrente a la exdiputada María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición y logró aglutinar a la mayoría de sus figuras. Sobre Machado pesa actualmente una inabilitación política. Si bien la Liga ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de las negociaciones entre gobierno y oposición. Machado fue sancionada con 15 años de inelegibilidad por supuesta corrupción y traición a la pata, luego de haber apoyado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Washington ha reiterado que la cancelación de la inhabilidad de Machado es una de las condiciones para el levantamiento definitivo de las sanciones. Durante la entrevista, Maduro también aseguró que el empresario Alexa, liberado por Estados Unidos antes de Navidad, no es su testaperro, como señala Washington. Jamás he tenido un testaperro. Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades ni las quiero tener en mi vida. Jamás, señaló. Mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país. Saab, hombre clave de Maduro y descrito como el cerebro de las transacciones financieras de Venezuela en el exterior, está acusado por la justicia estadounidense de montar un sistema de desvío de ayuda alimentaria en beneficio de Maduro y su gobierno. Fue liberado a principios de diciembre en un caje de prisioneros con Caracas luego de ser detenido en junio de 2020 durante una escala técnica en Cabo Verde y extraditado en octubre de 2021 a Estados Unidos donde fue acusado por blanqueo.